Mi preferida, popularísima canción mexicana, alcanza su mejor interpretación en la voz de la también muy popular y encantadora Blanca Estela Pavón. Tengan canciones, que ando contento, para aliviarme de un sentimiento. Quiero que toques mi preferida, para que pueda alegrarme la vida dentro del alma. Traigo yo un hueco, de una creencia que me trae chueco, choquen las copas, ahora que hay modo, que al fin y al cabo que importa todo. Tiene mucha herida. Aunque me apriete muy fuerte el cincho, de puro gusto hasta relincho. Pues los amores, que me entretienen, como las olas del mar van y vienen. Ando contento, se los repito, y traigo ganas de echarme un grito. Porque la ingrata, no se me olvida, cuando me tocan mi preferida.